Me quito las verruguitas del cuello. Las verruguitas del cuello no son verruguitas, son fibromas blandos, salen mayormente alrededor del cuello y por supuesto hay que quitarlas con una tijera que se llama castroviejo, que es una tijera especial que usan los dermatólogos para quitar al ras esas lesiones que son tumores benignos. Por supuesto, en algunas ocasiones son muy pequeñas los fibromas blandos o verruguitas, hay que usar electrofuguración, es decir, quemarlas y rasparlas con una cureta y listo. Pero tienes que ir con tu dermatólogo para que te las quite. ¡Gracias!